El año pasado no pudimos hacerlo, por el público conocimiento de que esta pandemia nos privó de realizar los premios de San Salvador, que se vienen haciendo todos los años. Bien lo dijo el Intendente, son 283 tatuillas y premios que se hacen entregados. Pero bueno, la decisión la tomó ayer, el día del Intendente, de que me citó, me dice armemos de nuevo este año el premio de San Salvador, o sea que en eso estamos. Y obviamente es muy importante el premio de San Salvador porque se trata de mimar un poco a aquellas personas o instituciones que hacen algo trascendente para la comunidad. Y bueno, está bueno, ya dije que a partir del día primero vamos a estar recepcionando todas las inquietudes, todos los sobres, si es que lo pueden hacer presencial, de las postulaciones. También lo pueden hacer a través de la página web de la municipalidad. Si no quieren llegar hasta acá, nosotros vamos a recepcionar todo. conformamos un jurado, un jurado de cinco personas. El jurado consta de personas que han sido alguna vez premiadas con el premio de San Salvador. Se hace una selección, se juntan cinco personas, se habla con ellas, y ellos se encargan de hacer la evaluación de cada uno de los currículos, de cada uno de los postulados, para que de allí nace el premio de San Salvador para ellos. No pueden autopostularse, sería tremendo, si fuese así, digamos, y las personas tienen que estar con vida, o la institución tiene que estar activa, digamos. En el caso de la persona puede o no estar activa. Lo importante es que cada postulación que se mande se ponga bien el rubro, lo que hablabas vos recién, y los rubros son siete. Por ejemplo, tenés labor, tratá de acordarme de las siete, labor vecinal ciudadana, labor profesional, labor voluntaria, instituciones intermedias, labor cultural, en todos esos rubros. Es muy importante que se asigne bien el rubro del postulado que se manda. Muchas veces nos pasa que postulan a una persona y no sabemos qué se dedica, tenemos que entrar a leer todo. Y los currículos no pueden ser más de dos hojas, porque es imposible, son muchas los sobres que llegan anualmente acá a la oficina para leer a todos, sería muy trabajoso. Entonces, la idea con dos hojas es suficiente para que la evaluación del jurado sea mucho más rápida y verifica.